Nosotros estamos trabajando actualmente el tema de lo que es el liderazgo político y estamos trabajando precisamente en empoderar a las muchachas en nuestro estado para que puedan acceder a los cargos públicos o de la administración pública por el tema de la paridad de género. ¿Cómo poder hablar del tema de paridad de género cuando todavía se tiene que ir a tribunal para que se respete la paridad de género? Precisamente esa es nuestra lucha. Nuestro objetivo es que la coacción siempre ha sido parte de ese sistema patriarcal que las mujeres tenemos que enfrentar para poder llegar a un cargo público. Lo que queremos es eliminar precisamente que sea lo menos, digamos, controvertido en un proceso de esta naturaleza para que ellas tengan más facilidades y no lleguen a este extremo de tener que impugnar para poder obtener su espacio y su cargo público y no crear ese fenómeno de juanitas que ya vimos en el pasado. Necesitamos crear una agenda local de género. Ya estuvo suave tanta violencia que vivimos las mujeres, tanto feminicidio, tanta, digamos, inseguridad para nosotras en todos los espacios, en todos los ámbitos y estamos cansadas de estarles solicitando a través de ir a tocarles la puerta. Queremos que desde ahorita, desde ahorita que son candidatas, asuman una responsabilidad para crear y construir un trabajo con políticas públicas de género y que tengan todas ellas la perspectiva de género para empoderar también a toda la sociedad. Una mujer que puede trabajar sin tener que ser posible sola, puede lograr muchas cosas, no solamente en el área del sector político, sino también en el económico. ¿A ustedes han identificado? Tal vez no se ha atrevido a confrontarlo, pero yo lo que sí quiero que es una de las personas más agredidas ahorita en todo el proceso. Ni siquiera veo este fenómeno en Tijuana o en Tecate o allá en Ensenada. Y hay mucho todavía ese sistema de discriminación, ese tema de esas frases de sexismo que se expresan hacia ellas, realmente las lastiman, las vulneran, pero la verdad es que están preparadas, capacitadas todo el tiempo para poder enfrentar los retos. No son en generalidad, son personas en su generalidad. No he encontrado alguna institución que la esté hostigando y a algunas de las candidatas. Es la sociedad en general la que ha estado hostigando, tal vez en menor grado a otras candidatas, pero sí se lo han estado haciendo sentimientos. He mirado, como ustedes lo han visto, es que el actual candidato exalcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, ha estado haciendo referencias e insinuaciones fuertes sobre la incapacidad que pudiera tener Marina del Pilar, y esto es una total mentira. Debemos de corregir al candidato y decirle que debe de tener responsabilidad en decir las cosas, que no ejerza violencia en esta campaña, que no ejerza una guerra sucia, porque eso también nos limita a nosotros como participantes de la ciudadanía, nos decepcionamos. Vemos que están en una campaña entre ellos mismos solamente entre ataques, pero realmente queremos propuestas. Y ellos, pues, no se han tomado la delicadeza de decirnos, estas son mis propuestas, yo voy por aquí.